A través del desarrollo de operaciones de acción ofensiva, tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, efectuaron en las últimas horas en los departamentos del Cesar y La Guajira, la captura de cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Monitos, estructura criminal que generaba zozobra en estas áreas del país. La operación militar que permitió la desarticulación de esta organización criminal fue desarrollada de forma simultánea por tropas del Batallón de Ingenieros Número 10 en el corregimiento de Patillal, Jurisdicción del Cesar y el municipio de San Juan del Cesar en La Guajira a través de las diligencias de registro y allanamiento de inmuebles. Esas personas presuntamente estaban vinculadas con el hurto de vehículos en las vías de acceso al departamento del Cesar, la extorsión a comerciantes y gremios del municipio de Valledupar y sus alrededores y Avigeato. Al momento de sus capturas les fueron incautados equipos de comunicación y cartuchos para armas largas. Los cinco integrantes del grupo delincuencial Los Monitos, sindicados del hurto de vehículos y Avigeato en el Cesar y La Guajira fueron judicializados. Jaymer Daza Mendoza, David Alberto Fragoso Daza, Julián Aroca Ulloa y José Jorge Mindiola Daza, quien fue notificado en cárcel. Fueron notificados con la medida intramural mientras que a Marta Ligia y a Hinojosa Celedón, el togado la cobijó con la detención domiciliaria.